Tú vengas, me quieres, tú, tú, Dile que tú eres lo bueno y yo es lo malo, Pero que yo no soy malo, porque estás tan joven Voy pa' tu casa verte, estoy suelto, no me sueltes, Echamos uno, dos, tres, polvo, antes de que te acuestes. Y si tú mai despiertas y me pilles en tu cuarto, Yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto. Voy pa' tu casa verte, estoy suelto, no me sueltes, Echamos uno, dos, tres, polvo, antes de que te acuestes. Y si tú mai despiertas y me pilles en tu cuarto, Yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto. ¡Oh, oh, 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 oh! Di que es un asalto, di que es un asalto mientras en el puerto te parto. ¡Oh, oh, oh! Di que es un asalto, dile a toda esta gente, baby, que no te comparto. ¡Oh, oh, oh! Di que es un asalto, di que es un asalto mientras en el puerto te parto. Di que es un asalto, dile a toda esta gente baby que no te comparto. Di que es un asalto, a tu pai lo tengo jarto, porque siempre llego en los horarios altos. Pa' que no parta otro yo te parto, en pre-quíndole mejor que porque soy ambicioso y nada lo comparto. Di que es un asalto, di que es un asalto, di que te pones mala cuando te falto. Dile que no midan estatura baby que estoy alto y que en el baúl del Mercedes hay peceras con lagarto. Que nadie me la toque, la caché por Facebook. Después de cinco likes y un par de toques quiero que me deje el número de tu bloque pa' dancer al pan amigo. Y que en vez de un asalto se arrepente un choque. Tu pai no me quieren dicen que soy malo, porque en todos los temas hablo di que es malo. Dile que tu eres lo bueno y yo lo malo, pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado. Tu pai no me quieren dicen que soy malo, porque en todos los temas hablo di que es malo. Dile que tu eres lo bueno y yo lo malo, pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado. Yo estoy a tu casa verte, estoy suelto, no me sueltes. Echamos uno de otros polvo antes de que te acuestes. Y si tu mai despiertas y me pilles en tu cuarto, yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto. Y que es un asalto, di que es un asalto mientras en el puerto te parto. Y que es un asalto, dile a toda esta gente baby que no te comparto. En la cama una campeona, gana todos los asaltos aunque la coma. Sueña con tener sexo en algún lugar cerca de Italia o Roma. Grabar un clip por loco yendo bitch en todas las topas. Wow, me dicen loco por estar internado, internado. En el cuarto de allí nadie se ha enterado que es un robo. Nadie te coge como te cojo. Yo estoy a tu casa verte, estoy suelto, no me sueltes. Echamos uno de otros polvo antes de que te acuestes. Y si tu mai despiertas y me pilles en tu cuarto, yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto. Y que es un asalto, di que es un asalto mientras en el puerto te parto. Y que es un asalto, dile a toda esta gente baby que no te comparto. Y que es un asalto, di que es un asalto mientras en el puerto te parto. Y que es un asalto, dile a toda esta gente baby que no te comparto. It's the game changer. Almighty. Los neo-NASA. Óyale, volvido a cambiar el juego. Sube a los neos. Y que es un asalto. La industria de los inmortales. Yo siempre ando con custom. Lil prín. Dile que tú eres la buena r. Lo que llena sea malo igual. Qué tenga cómo ir a ti. Cruel y ven. Un salto muchas gracias. Un salto miente. Lackfit, труд. Lackfit. un salto miento. el salto.